Hola, hola mis amores, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, en el video de hoy les traigo algo súper, súper, súper genial que de verdad, de verdad amé hacerlo. Y bueno, muchas de esas cosas lo hago al diario, o sea, hago casi siempre, es un vivir día a día. Y si es que ustedes quieren saber de qué cosas les estoy hablando, pónganse cómodas y vamos a ver de qué se trata este video. Es nuestra triste, triste, triste realidad. Muchos de nosotros, hasta medio dormidos, tomamos de inmediato el teléfono apenas despertamos. De esta forma es en la que vamos a pasar toda la mañana. De esto dependerá en gran parte el resto de tu día. Así que no pierdas el tiempo contemplando la vida de otras personas. Mirando sus fotos, leyendo sus comentarios, viendo qué hicieron y qué no hicieron durante todo su día. Lo mismo sucede si se comprueban los correos electrónicos del trabajo. Porque así es como nosotros mismos ampliamos nuestra jornada laboral. Ni siquiera hemos empezado a trabajar y ya nos estresamos viendo todo tipo de correos. Muchas personas ni siquiera hacen su desayuno correctamente y lo único que hacen es ver y ver y ver su teléfono. Incluso cuando estamos en el baño, ni siquiera tenemos unos 5 minutos de relax ahí. Así que yo te recomiendo que mejor escuches tu música favorita, dedícale el tiempo a tus seres queridos o disfruta preparar un desayuno sabroso y saludable. ¿A quién no le ha ocurrido eso de levantarse, pararse frente al armario y hacerse la típica pregunta de qué me pongo? No te preocupes, para hacer esto más sencillo vas a hacer que tu ropa esté lista una noche antes. Elige, tómate tu tiempo, piensa lo que vas a ponerte, lo que combina y lo que no. Y después que hayas decidido el outfit perfecto, lo único que vas a hacer es que vas a ponerlo junto a tu cama. Así en la mañana siguiente, apenas te despiertes, ya sabes lo que vas a utilizar. Fácil, ¿cierto? Si eres de esas personas que apenas se despierta y quiere hacer su cama, pues detente, no lo hagas. Porque estás creando condiciones favorables para la reproducción de ácaros y de polvo. Ya que de esta manera no se va a evaporar la humedad que absorbieron tus sábanas durante toda la noche de tu cuerpo. Así que yo te recomiendo es que retires completamente el edredón o las sábanas con las que te cubres. Abras tu ventana, las ventiles muy bien o las sacudas y listo. Así te vas a evitar muchísimas alergias y enfermedades. ¿Sabías que tomar una ducha por las mañanas acelera mejor tu pensamiento? Esto hace que tu cerebro se active y te permita generar nuevas ideas durante todo el día. Esto se me hace genial porque te ayudará a mantener tu mente concentrada, tanto en tu trabajo, en la escuela o en lo que estés haciendo. Y bueno, mis amores, ¿cómo pudieron ver que al inicio del video les dije que son cosas que yo personalmente las hago al diario, al día, al día, al día, al día, al día? Siempre estoy mucho tiempo en mi teléfono, paso demasiado tiempo. Creo que nosotros desperdiciamos, bueno, más que todo las mujeres, la mitad de nuestra vida decidiendo qué ponernos cuando vamos a salir o cuando vamos a trabajar o cuando, no sé, tenemos una cita, una fiesta, etc. Pero bueno, mis amores, se dieron cuenta que hay muchas cosas que estábamos haciendo mal, pues ahora vamos a hacerlas mejor. Y bueno, mis amores, espero les haya encantado este video. Ya saben que si fue así, regálenme sus likes, déjenme todos sus comentarios llenos de amores aquí abajo. No se olviden de pasar por todas mis redes sociales. Todos los links están aquí abajo en la cajita de información. Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Vayan a mi canal de vlogs para que nuestra familia de Zim Amoshis en los vlogs también crezca y crezca y crezca. Y bueno, mis amores, si es que les gustó este video y quieren ver una segunda parte, déjenme aquí abajo en los comentarios, déjenme muchos likes, compartan este video para que otras Amoshis sean parte de esta familia. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.